y en la no responsable de salud para que no por barras la cazada son dos responsables de cada foto a la a la Atención, se basa en el ambiente, les veo impacientes por el movimiento de nuestro equipo en el que ya va. ¡Hazme, Karol! ¡Toma el móvil! Estaba hecho como los toros, me sacaba el sombrero del chavalote. ¡Hazme, Karol! No hace gracia al viejo con el X5 normal y corriente del Samur, en vez de venir en el superazo de las 4 que tiene, hijo de puta. ¿Quién? ¿Tiene coche del Samur? ¿Para qué coño va...? ¿Tiene un coche? Pues él tiene coche propio, de Samur, rotulado. ¿Tiene así? Sí. No se ha estudiado. Joder. Aquí lo mando más, es que se lo mandan de puta. ¿Cuándo tú? ¿Vas preparando la cámara? Ya. Pues parada. ¿Estaba parada de la tapa? Pues quitando de vez, poniéndolas, ya, que se vea, ya. Comienzan simulando. Por una carretera convencional de lo de sentido, circula un autobús con varios pasajeros. Un vehículo va a intentar adelantar autobús y otro vehículo que circula en sentido contrario, para evitar la condición de la calzada. El autobús comienza a sanar y el vehículo está corte. Termina estudiándose contra el autobús sin producir víctimas. En el edificio de la derecha, unos operarios que realizan un cuadro, además de un cuadro de conexiones, se distan cuando el accidente realiza una mala manipulación y comienzan a hacer chispas de dicho cuadro, así como humo que se propaga a través de la zona afectando el propio edificio y al parking exterior. Ya hay unas torres de almacenamiento donde se concentran focos de fuego y humo. El accidente se ha producido. En este momento se empiezan a producirse llamadas de emergencia al teléfono 1-1, por ejemplo, de llamadas de emergencia en la Comunidad de Madrid, un centro que recibe 6.200.000 llamadas al año y quedan por solo ahora, con un centro de respaldo en la carretera de la Colonia. La sanción será la ubicación del problema, la codificación, la actualización y la distribución de la alerta a los servicios de emergencia. Empieza un incendio, vemos, en el foco A, en el municipio verde de la derecha. Se suceden las llamadas al teléfono de emergencias 1-1-2, el senesto está cumpliéndose. En estos momentos hace su entrada, el primer patrulla de policía municipal de la Unidad del Distrito, que va a realizar la primera valoración del silencio y van a seguir a la zona. Bien acompañados por dos comunidades de policía del barrio de la policía municipal. Van a realizar las primeras valoraciones y van a ser informados en las distintas entidades de comunicación y de la asistencia del problema. El silencio sigue a su curso, están haciendo varios vehículos, hay un juego en el edificio. Jodido coche. Jodido coche. Jodido coche. Ya no sabemos en lasüzelte del problema, cuanto siempre sabrán. Aunque ya son momentos difíciles, muchas llamadas telefónicas a la asistencia de emergencia. ¿No? La Policía Nacional está en su trabajo de información y realización a su Central de Comunicaciones, ahora hablaremos de Inexceso, la Central de Comunicaciones de Policía Municipal situada en el Centro Integral de Seguridad y Inexcesión, en el que hablaremos un poquito más adelante. La Policía Nacional está en su sala, en la sala del 1921, que sin duda va a decir que los servicios de emergencia están siendo alertados por el 1912, y hay que estar ahí debidos del edificio, si no hay aspectos del edificio, el personal que está en el, residente, y en estos momentos hace su entrada el jefe de División de Guardia de Sabur, lo hacemos con el Charlie, un unidad de soporte vital avanzado, un unidad de soporte vital básico, así como dos motos que hay que tener una intervención, que van a realizar una primera valoración cuantitiva y colativa de los heridos, y van a comenzar a agruparlos, y de esta forma va a comenzar la secuencia de nuestro procedimiento de atención a múltiples víctimas, por ejemplo, con el nombre de AMV, en el centro de las unidades van a llegar, van a descargar su material y los conductores permanecen en ellas y se las llevan de la escena con el fin de nuestra banda. Las unidades se van de la escena, el personal sanitario comienza las tareas de agrupación, clasificación y resplanteamiento del foco. Para estas primeras unidades en llegar, prima la atención, prima la valoración de la escena sobre la atención a las víctimas, van a valorar la escena y el jefe de División de Guardia va a definir con precisión el lugar del incidente, va a informar a su central de comunicaciones de los mejores accesos posibles y de los apoyos que les necesitan. En este caso van a necesitar mucha más policía y sin duda van a necesitar la colaboración del Fuerpo de Bomberos de la Autoridad de Madrid para extinguir y rescatar a las víctimas, pero en manera de dar la presencia de riesgos. Una función que hay un poco de ley del jefe de División de Guardia presenta la escena es valorar el tipo de incidente, el número de víctimas y su perfil, el tipo de pacientes que estamos manejando. En este momento se producen estas realimentaciones a las centrales de comunicaciones de emergencia. Necesitamos que las tareas de agrupación, clasificación y desplazamiento de la estación se producen. En estos momentos por nuestra derecha vemos llegar el ley de ataque de los bomberos de la Autoridad de Madrid, que además es muy curioso porque es un uniforme, es un puesto uniforme nuevo, muy llamativo, y en él llegan el jefe de Guardia, acompañado por los otros mandos, un vehículo de emergencia, una autobomba y una escala, procediendo a las labores de destrucción y rescate de las víctimas, y en el edificio, en el autobús y en el estado. Hemos de decir que la bomba urbana se clara, que se desayuncia de los bomberos con cuatro mitos de agua, y tiene material de destrucción y rescate. Los bomberos van por listos de un equipo de protección mundial, que incluye equipo de protección respiratoria, y son cinco bomberos operativos, además del mando de bomberos con gestor, que están perfectamente realizados en un equipo de 1 a 5 con tareas perfectamente establecidas. El mando de bomberos, identificado con el casco rojo, que le ven el que está ahí delante del edificio verde, está dedicando a las tareas de reconocimiento, el mando de la dotación, el mando, el jefe de guardia, llamamos J01, con casco blanco, y se entrevista con él, y procede al reconocimiento, y le decimiento para establecer el mejor plan de ataque a fuego. Los recursos de bomberos se van despegando para decidir los incendios y rescatar a las víctimas, mientras las tareas de valoración y clasificación de pacientes secundarios.